hola este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que sólo hablo de mis vivencias hoy quería hablar de la tolerancia y en mi experiencia pues el consumo de la mayoría de las drogas que he probado y que tomo como es algo que hago de forma así es muy esporádica yo no tengo un problema con eso porque no desarrollas tolerancia por consumir un piacio cada no sé cuántos meses ni por consumir un euforizante cada medio año o cada año y medio cada dos años ni por consumir lsd o algún psicodélico cada tres o cuatro meses entonces con esas cosas y con los asociativos igual y con los estimulantes igual con esas cosas yo no tengo problema pero con cosas que consumes pues con mucha más frecuencia como en mi caso es el cannabis o el lorazepam o sea las veces tomo lorazepam a veces tomo el prazolam o la pregabalina pues ya la cosa es muy distinta yo lo que he hecho desde que por ejemplo empecé a fumar cannabis con 19 años creo ha sido siempre fumar muy poquito muy poquito muy poquito de forma que no desarrollo tolerancia entonces yo fumo cantidades minúsculas eso sí aguantando el humo y tal pero he mantenido siempre la dosis muy baja y he conseguido mantener durante 23 años la dosis prácticamente igual de baja y por aquel entonces fumaba unos 2 gramos al mes y ahora fumo unos 2 gramos al mes de hachís que ahora ha empezado a fumar maría más porque bueno en realidad ha empezado a vaporizar porque antes yo no fumaba mucha maría porque o sea el último año un poco más pero bueno pero al tener menor concentración de THC que el hachís al final acabas quemando mucha más sustancia mucha más materia y acabas tragando mucho más humo y no me hacía ninguna gracia desde el momento en que he empezado a vaporizar pues ya eso no es un problema de consumo más marihuana y tengo que pesar para ver cuánto peso cuánto cuánto consumo al mes todavía no sé el cálculo con eso pero muy poco la cuestión está en que yo pues no fumo todo el día como hace alguna gente yo fumo una o dos veces al día generalmente hacia la tarde tarde de noche no antes de irme a dormir porque parece que no es muy bueno para el sueño el tema de de fumar y además se me seca mucho la boca y me da problemas dentales sobre todo por la noche si se seca mucho la boca aumenta la acidez en la boca y se fascinan los dientes y durante el día también pero mientras duermo no me doy cuenta entonces no hago nada para para producir saliva o algo así Entonces yo suelo fumar casi siempre o solo consumir cannabis para hacer algo en vez de tenerlo como hábito de coger y fumar a lo largo del día porque yo fumo cannabis entonces fumo sino que suelo fumar cannabis pues para hacer sketches o para tocar la batería o para componer música o para para irme a hacer fotos por ahí al río o para estar con amigos a veces otras veces no pero a veces pero pero rara vez consumo cannabis así porque si rarísima vez incluso cometo el error de saber que el cannabis me ayuda anímicamente y que a veces estoy muy mal y muy triste y en vez de coger y fumar y ponerme un poco mejor sigo un poco con el chip de no no yo fumo para hacer algo solo entonces a veces estoy mal y por no por me parece un desperdicio el haber fumado para estar aquí limpiando la habitación o limpiando los cacharros o yo que sé estoy papando moscas haciendo cualquier cosa que me fastidia mucho papar moscas y últimamente estoy papando más de las que quiero porque me duele tanto el cuerpo que no soy capaz de hacer cosas y es un cristo y me produce ansiedad el verme ahí a veces del ordenador diciendo qué coño hago yo aquí viendo vídeos y viendo la página de inicio desde facebook como gilipollas papando moscas pues es que no me da el cuerpo no me da el cuerpo para estar con el ratón ahí haciendo música no me da el cuerpo para estar tocando la batería más de media hora como muchísimo no me da el cuerpo para para ponerme a redactar cosas muy largas a veces se me acumulan los mensajes ahí los comentarios porque me duelen los brazos las manos la espalda y eres un cristo y bueno eso y encima del fumar me agudiza esos dolores lo cual también me echa un poco a la hora de fumar porque tengo que decidir a veces entre estar un poquito menos triste o bastante menos triste y pasarme el resto del día con unos dolores de la hostia o retrasar todo lo que pueda el fumar para acabar el día estando muy triste todo el día y para no estar con tantos dolores todo el día pero bueno es que yo fumo poco y al fumar poco lo que he conseguido es no desarrollar tolerancia hasta el punto en que fumo exactamente lo mismo ahora que hace 23 años como he dicho con el lorazepam y las benzodiazepinas en general pues hago un poco lo mismo intento mantenerlo al mínimo y entonces no llego a desarrollar tanta tolerancia yo veo que hay gente que me escribe en los comentarios y tal que se ha empezado por tal y subiendo y subiendo y subiendo y han llegado a un punto en que tiene una tolerancia tal que algunos ya ni les hace nada las dosis que toman que son una burrada que a mí me lo dicen y alguna vez he llegado a desconfiar de que me están mintiendo de quizás equivocadamente por mi parte pero me parecía una cosa tan exagerada y entonces yo aunque ha habido épocas así en los últimos a lo largo de estos últimos 12 años así que llevo consumiendo benzodiazepinas ha habido momentos en los que he consumido más pero pero por ejemplo ahora incluso antes de empezar a tomar pregabalina y así yo tomaba una dosis muy similar en el 2009 que ahora en el 2021 y eso es que siempre he intentado mantener lo mínimo posible aprovechar días en los que no estoy muy mal para tomar menos aprovechar días en los que igual he tomado piáceos o cualquier otra cosa para el día siguiente como suelo tener menos ansiedad pues no tomar y entonces voy a ir bajando la tolerancia he bajado la tolerancia a cero un montón de veces que luego desarrollo otra vez pero aprovecho toda ocasión que puedo para hacer eso y con la pregabalina un poco lo mismo y eso que eso sí que genera tolerancia que no veas pero empecé tomando una en marzo del 2020 o así una una no digo una cápsula de cuánto para no con dosis pero tomando una cápsula de no sé cuánto por las mañanas y luego de allá unos meses empecé a tomar dos y luego de allí unos meses me empezaron a dar tres pero yo prefiero ir tirando con que no estar muy triste muy triste no estar mucho polvo y tal y tomando dos que ir subiendo cada vez más y desarrollando cada vez más en tolerancia y y verme ahí en la bola de nieve esa entonces ahora cuando estoy muy mal pues tomo tres cápsulas al día que últimamente como estoy muy mal pues tomo tres cápsulas al día casi todos los días pero también aprovecho los días que no un día que pasa algún día que estoy con alguien entonces me distraigo más o algo para para reducir y entonces siempre consigo reducir algo de forma que cuando tomo tres noto lo que me hace bastante más efecto que si tomara tres todos los días entonces eso que yo creo que con cosas así que consumimos con frecuencia no es mala idea o para mí a menos no me resulta mala idea el hacer eso que hago que es mantenerlo siempre todo lo bajo posible y nada más espero que estés bien y qué y que no seas tolerante con la tolerancia que luego te fastidia